Así es, muchas gracias, buenas tardes. Como acabas de decir, seguimos realizando un recorrido por toda la río en este. En esta ocasión nos encontramos en uno de los colegios electorales de la provincia del Seibo, donde en este momento uno de los candidatos a senadores está ejerciendo su derecho al voto. Vamos a hablar con él luego de que este tenga la oportunidad, ya que está haciendo este derecho que todo dominicano tiene la oportunidad de realizarlo el día de hoy. Pero antes, vamos a hablar con la presidenta de este colegio, o el presidente para que nos hable, cómo ha transcurrido el proceso de esta votación hasta este momento en esta provincia del Seibo. Buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, Amy Mejía. Amy, ¿cómo ha sido el proceso de estas elecciones presidenciales y congresuales hasta este momento en el Seibo? Hasta este momento, en este lugar, ha sido exitoso. Gracias a Dios, y esperamos terminar así. La gente ha transcurrido, empezó normal, como se estableció, no hubo ningún tipo de retraso. Todo normal, iniciamos a las 7 de la mañana y la gente ha transcurrido usando toda su medida de precaución. Así es, señores, seguimos acá en el Seibo, estamos en este recinto electoral. Como podemos ver en las imágenes, el paneo, la gente, igual del distanciamiento social, pero aún insistimos con una gran preocupación, que la parte exterior, o sea, en las afueras de los colegios, una gran aglomeración de personas. Y como todos sabemos, el Seibo es una de las provincias que se hablaba que no había casos, y ya pasan de 40 los casos en el Seibo. Y es una preocupación que la gente, por lo menos los internos, respetan el distanciamiento, pero en la parte interior, gracias a Dios, no hay ningún tipo de situación, pero afuera, en la mayoría, hay una gran aglomeración de personas. Ahora vamos a hablar con el candidato a senador del partido del PDI, que dirige Ismael Reyes, el licenciado Wilbel Vázquez, el cual en este momento está haciendo este importante derecho que tenemos todos los ciudadanos dominicanos de ejercer su derecho al voto de manera democrática para elegir las autoridades que nos estarán dirigiendo, tanto en el Congreso como también en la Presidenta de la República, por los próximos cuatro años. Ahí está el candidato a senador haciendo su derecho al voto, y es importante escuchar qué él nos puede decir del proceso. Vamos a ver, hermano Wilbel, usted que es uno de los candidatos de manera imparcial, el del proceso, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha visto el día de hoy? Sí, he visto que el pueblo prácticamente se está expresando, realmente tenemos todos, yo le hago un llamado al pueblo que venga a ejercer su voto, porque este es el momento donde nosotros podemos, obviamente, cambiar el rumbo de la historia y poner personas que entendamos que pueden trabajar para beneficio del pueblo. Bien, ahí está, señores, escuchamos a Wilbel Vázquez, que es el candidato del PDI, el cual en este momento acaba de ejercer su derecho como ciudadano, como lo establece la democracia. Señores, nosotros seguimos dándole seguimiento al proceso de esta situación electoral, y a esto se le suma esta realidad difícil del COVID-19, que al día de hoy se registró, según Salud Pública, más de mil casos positivos a nivel nacional y más personas fallecidas. De mi parte, es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes a los estudios.